Perdón, que aquí se me había olvidado comenzar a grabar. Muy bien, estábamos en la conducción con distintas condiciones climáticas adversas, ¿verdad? Cuando las condiciones climáticas son desfavorables, la primera regla de seguridad es preguntarse si desplazarse en tales condiciones con el vehículo es realmente indispensable. Si debes conducir, asegúrese de que el vehículo se encuentre en perfecto estado. La lluvia, vamos a ver. La lluvia es un fenómeno atmosférico que puede influir negativamente en la conducción y exige que el conductor adopte las debidas precauciones para garantizar la seguridad. Cuando la calzada está mojada o cubierta de agua, se vuelve resbaladiza. Muy bien, sin embargo, atención con esto que es pregunta de examen. Las primeras gotas de lluvia es cuando hay que tomar más precauciones. Al mezclarse el agua con el polvo, el aceite del asfalto, la calzada se vuelve muy resbaladiza, especialmente después de un largo periodo sin lluvia, hasta que la calzada quede limpia. Esto representa un serio peligro para la seguridad vial. Disminuye la velocidad ante las primeras señales de agua en el camino. Tal como ya se decía, las primeras gotas de lluvia son las más peligrosas. ¿Qué medidas tenemos que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos? Vamos a ver. Comprobar frecuentemente si los frenos responden. Muy bien, en este caso, al mojarse, los frenos pierden eficacia y hay que secarlos. Para ello, se recomienda realizar algo que se llama el efecto bombeo, que es presionar y soltar el pedal varias veces antes de iniciar la conducción. Así, usted seca el pedal y claramente se mantiene con seguridad para la conducción. Frene con suavidad, progresivamente, no de manera brusca, porque ello puede provocar el bloqueo de las ruedas y el vehículo se deslizaría en ellas patinando. Este efecto no se produce cuando el vehículo cuenta con frenos ABS. En caso de que el vehículo comience a patinar, suelta el freno completamente para recuperar la tracción de las ruedas. Les recuerdo que en este caso, los frenos ABS son los frenos antibloqueo. No todos los vehículos tienen ABS. Muy bien, pero hay que estar, si es que no los tiene, claramente tiene que evitar que pueda suceder aquí. Aumente la distancia del vehículo que va adelante para disponer en caso de emergencia de mayor espacio para detenerse. Claramente, la distancia de frenado en condiciones con lluvia puede ser el doble a la que sería en condiciones normales. Siempre reduzca la velocidad. Esta recomendación es especialmente importante cuando se aproxime a una curva con capas de agua, charcos, hojas caídas, etc. Y claramente, recuerde tener siempre los neumáticos en buenas condiciones, realizar el efecto bombeo para poder secar los frenos y aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos, el doble. Muy bien. ¿Qué es el aqua planning o el hidro planning? En este caso, el aqua planning o hidro planning es cuando los neumáticos, en este caso, no se adhieren al pavimento por culpa del agua o también del desgaste que tengan los mismos neumáticos. Cuando un vehículo va a exceso de velocidad y pasa por un charco de agua, claramente, y no baja la velocidad, va a provocar que los neumáticos no se adhieran al pavimento. Eso, al no adherirse, puede provocar que los vehículos comiencen a patinar, ¿ok? Y a eso se le llama aqua plan. Muy bien. A mayor velocidad, mayor es la cantidad de agua que los neumáticos deben desplazar y más agua se acumula abajo de ellos, lo que puede saturar los surcos. Cuando hablamos de surcos, estamos hablando de los surcos de los neumáticos. Por esta razón, para evitar el aqua planning, el mejor consejo es moderar la velocidad, bajar la velocidad, de modo que los neumáticos puedan desalojar bien el agua y pisar la suficiente de la calzada. Además, es recomendable no frenar ni acelerar innecesariamente. Fíjese acá. En esta imagen tenemos claramente cómo es el efecto del aqua planning. Un vehículo que pasa por un charco de agua a baja velocidad, claramente que el neumático queda con el contacto total con la carretera. Si va con una velocidad moderada, el contacto es reducido con la carretera. Y fíjese, si el vehículo pasa a exceso de velocidad, claramente va a provocar aqua planning y el neumático, como vemos en la imagen, no se va a adherir completamente al pavimento. Y va a provocar lo que vemos abajo, que es probable que el vehículo comience a patinar, ¿verdad? Cuando hayas charcos de agua en la calzada, ¿qué tenemos que hacer? Trate de evitar pasar por estos charcos de agua. Recuerden que a veces los charcos de agua esconden hoyos, ¿ya? Que pueden dañar tu vehículo. Siempre modere la velocidad. Siempre modere la velocidad. ¿Y qué pasa cuando la calzada está nevada o está inundada? Podríamos decir, tú tienes que pasar por ahí. Si no tienes alternativa y te ves en la obligación de pasar por un tramo inundado, circula lentamente, en primera y a velocidad constante. Cuando salgas del agua, antes de recuperar la velocidad, que las circunstancias lo permiten, compruebe con eficacia tu freno presionando el pedal ligeramente. Y si no funciona bien, sécalos frenando suavemente. ¿Ok? En este caso, ¿qué se te dice? Si tú tienes que pasar por un charco de agua que puede estar bastante profundo, tienes que poner primera, la marcha primera. Acelerar y no detenerte. Porque si te detienes, va a entrar agua al tubo de escape y claramente el vehículo se te va a ahogar. ¿Ok? Por lo tanto, te pone primera y acelera, acelera hasta que llegue al otro extremo. ¿Muy bien? ¿Qué medidas tenemos que adoptar para mejorar la visibilidad? ¿Qué pasa con el tubo de escape en ese caso? Justamente lo que estoy mencionando. En el caso que usted ponga primera, no se va a alcanzar, en este caso, a negar el tubo de escape, ya que el gas tú vas a ir acelerando en primera. Ya, por lo tanto, las revoluciones del motor van a estar bastante altas. ¿Ok? Entonces, en este caso, no pasaría nada. Ahora, si te detienes o haces un cambio de marcha, claramente que el agua va a entrar al tubo de escape y efectivamente el vehículo se te va a detener. ¿Ok? ¿Qué medidas tenemos que adoptar para mejorar la visibilidad en caso de lluvia? Siempre mantener limpio el parabrisas, las luces y la luneta trasera. Siempre poner en funcionamiento limpia parabrisas y luneta posterior. Acción en lava parabrisas, en el caso que claramente el vidrio, en este caso, pueda estar bastante sucio. ¿Ok? Elimina el vaho al interior del parabrisas. Cuando hablamos del vaho, estamos hablando de cuando los vidrios se empañan. ¿Ok? Y en ese caso, tenemos que hacer uso del sistema de calefacción y ventilación orientado hacia el parabrisas. Entonces, ojalá nunca, en este caso, realizar esta acción con aire caliente. Usted lo tiene que hacer con aire frío o tibio. ¿Muy bien? Y hazte más visible para el resto. Recuerda mantener las luces siempre encendidas. Perfecto. Y ahí tenemos un video de apoyo. Vámonos al siguiente tema que es la nieve. Conducción con nieve. Cuando caen los primeros copos de nieve, la conducción es tan peligrosa como cuando caen las primeras gotas de agua. Porque al mezclarse la nieve con el polvo, el aceite y otros restos y ser pisada por los vehículos, se transforma en un barrillo que transforma el pavimento en una pista sumamente deslizante. Cuando la nieve es blanda y recién caída, forma una ligera capa que se va derritiendo, tornando resbaladiza la calzada. Con nieve se reduce la adherencia de los neumáticos, disminuye el roce y por lo tanto no hay peligro, por lo tanto hay peligro de deslizamiento. Además, cuando cae nieve se reduce la visibilidad. Cuando la nieve se congela o lleva un tiempo en la calzada y se ha endurecido y apretado, sus efectos son similares a los del hielo. Es importante que usted conduzca en cámara lenta. ¿A qué se refiere? Ojalá usted mantenga una velocidad constante, una velocidad baja y trate lo posible de no hacer cambios de marcha ni nada de eso. Utilice la marcha más alta, puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patine. Evite los cambios de marcha y cuando entre a una curva, evite pisar el freno. Cuando hablamos de la marcha más alta, estamos hablando de la marcha más alta que razonablemente mi vehículo me permita emplear. Por ejemplo, si voy a 30 kilómetros por hora, tengo que ir en la marcha más alta que mi vehículo me permita emplear. ¿Por qué? Porque así voy a evitar que las ruedas patinen. Esa es la explicación. ¿Ok? Cuando sea de noche, no encienda las luces altas, sino que solamente cuando conduzca con nieve, encienda las luces bajas. Si usted enciende las luces altas, va a haber una verdadera pared blanca. Esa pared, de alguna forma, es por el reflejo de la luz. ¿Ok? Y claramente cuando haya, si usted tiene luces antiniebla, claramente ocúpelas. ¿Qué medidas tenemos que adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos? Como norma general, cuando hay nieve, conduzca de forma suave, en cámara lenta, sin movimientos bruscos. Los frenos, acelerador, embrague, palanca de cambios y dirección, deben usarse con extrema suavidad. Compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos. Aumente la distancia de seguridad con respecto del vehículo que va adelante. Por lo tanto, en un pavimento resbaladizo, recuerde que su distancia de detención puede ser mucho mayor que en condiciones normales. Utilice cadenas, al menos en ruedas motrices. Que las ruedas motrices, estamos hablando de las ruedas que ejercen la tracción. ¿Ya? A veces parte de la nieve que expulsan hacia atrás los neumáticos, se aloja en los tapabarros. Retírela las veces que sea necesario. Siga las huellas dejadas por otros vehículos, ya que ellos ya hicieron un camino para usted. Procure no adelantar. Suba las pendientes lentamente y a una velocidad sostenida, porque al cambiar la velocidad, o tratar de recuperar la velocidad, va a ser muy difícil. Si usted va a subir, por ejemplo, una pendiente, ojalá, y la pendiente es muy pronunciada, subirla, por ejemplo, en segunda, y mantenerte en una velocidad constante. Use la marcha más alta que razonablemente sea posible emplear, ya que así conseguirá el mínimo incremento de velocidad de las ruedas motrices, y se reducirá el riesgo de que patine. Evite los cambios de marcha. Luego se nos dice, si a usted le toca descender una pendiente, si le toca descender, en este caso, hágalo lentamente, a una velocidad moderada y en una marcha fija, fija y baja. Por ejemplo, si la pendiente es muy pronunciada, yo puedo bajar en primera como puedo bajar en segunda. Frene con el motor usando los frenos lo imprescindible. Cuando hablamos de frenar con el motor, estamos hablando de frenar con el vuelito, podría ser, o frenar bajando las marchas. Si usted va en tercera y quiere que ir frenando de a poco, comienza a bajar las marchas a segunda, primera, y claramente el vehículo va a comenzar a detenerse. Al entrar a una curva, hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella, pues las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección. Muy bien, perfecto. Vámonos ahora a la conducción con niembra. La conducción con hielo se dice que el hielo es muy peligroso porque hace que la calzada se torne sumamente resbaladiza, por lo que deberás extremar las precauciones. El hielo reduce o incluso elimina la adherencia de la carretera, existiendo grave peligro de deslizamiento. ¿Cuándo y dónde es más probable que la calzada se resbaladiza? Claramente, las sombras que proyectan los árboles sobre un camino pueden esconder de la vista las partes heladas y congeladas de la calzada. Los puentes también pueden tener diferentes partes heladas y congeladas. Si nota que usted va conduciendo con hielo y la dirección del vehículo es muy ligera como si flotara, es un indicio que tiene que tener en cuenta y en este caso tiene que dejar de acelerar, dejar de acelerar. También usted puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse, frenando en forma suave mientras conduce lentamente. ¿Qué medidas se deben adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos en estos casos? Todo lo que hablamos para el caso de la nieve es igual de aplicable con hielo. ¿Qué? Hay que resaltar, atención con esto que es pregunta de examen, que cuando la calzada está helada o está con hielo, la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal, lo que se impone es circular a una mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad soltando el acelerador del vehículo y evitando frenar. Como norma general, tenga en cuenta que no existe ningún elemento que le permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan en conducir en pavimento seco y limpio. No obstante, la adherencia se puede mejorar con cadenas, al igual que con la niebla, ¿verdad? Llegamos ahora a la niebla. La niebla reduce la visibilidad. Cuando es muy espesa, prácticamente la elimina. ¿Ok? Además, reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro gradual, igual que cuando comienza a llover. La niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver. ¿Ok? Atención con ese consejo que es muy bueno. Todo lo expuesto que hablamos de la lluvia y la nieve se puede aplicar también para la conducción con niebla. ¿Qué medidas tenemos que adoptar con la niebla? Ahora, siempre mantener las luces bajas, ya que pasa lo mismo que con la niebla. Si usted circula con las luces altas, va a haber una verdadera pared blanca. Si su vehículo cuenta con focos neblineros, enciéndanos. Las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser vistos por quienes circulan atrás. Aumente la distancia de seguridad en relación al vehículo que va adelante. Así tendrá más espacio para reaccionar ante cualquier frenada, reducción de velocidad, etc. Reduzca la velocidad, no solamente para mejorar la adherencia y prevenir, en este caso, los deslizamientos, sino que especialmente para poder detener el vehículo dentro de una zona que usted alcanza a ver hacia adelante. No adelante a otros vehículos si la visibilidad es tan reducida que le impide una buena observación hacia adelante. Recuerde que la niebla requiere calma. Por lo tanto, no es necesario adelantar en esta circunstancia. Ponga especial atención a las demarcaciones. Las líneas longitudinales centrales del borde de la calzada le serán de gran ayuda. Cuando hablamos de las demarcaciones, recuerden que estamos hablando de las líneas que están pintadas en el piso. Si es peligrosa la circulación con niebla, también lo son las detenciones, paradas en la calzada, porque la falta de visibilidad puede provocar siniestros. ¿Bien? El viento fuerte, por último, se dice que el viento fuerte, principalmente cuando un camino de montaña sopla de lado, es otro riesgo para la conducción, ya que puede provocar la salida del camino o el volcamiento del vehículo. ¿Qué medidas se deben adoptar? Primero, reduzca la velocidad. A mayor fuerza del viento, más baja debe ser la marcha. Así, el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor. Claramente, mientras más viento hay, a más baja velocidad usted debe circular. Corregir las desviaciones para corregir la trayectoria. Sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento. Muy bien, no a favor del viento, contra el viento. Las ráfagas agravan el problema. Conduzca con máxima precaución y esté atento para evitar posibles daños. Y recuerde que una persona ciclista o motociclista podría tambalear o ser desviada su trayectoria debido al viento, por lo que si va a adelantar o sobrepasar, debe mantener una distancia lateral segura. Muy bien, perfecto. Hemos llegado al final de este capítulo. Aquí está la normativa legal y claramente un video de apoyo de uno de nuestros instructores de práctica test, que es el profesor Marcelo. Muy bien, vamos a hacer algunas preguntas. Ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta. Vamos a ver. Primera pregunta, dice así. Si en una carretera usa luces altas, verá un peatón con A, ropa oscura, 150 metros, ropa clara, 300 metros, ropa con reflectante, 450 metros. B, ropa oscura, 25 metros, ropa clara, 65 metros, ropa con reflectante, 15 metros, perdón, 125 metros. La letra C da lo mismo el color de la ropa. Recuerden que nos están preguntando con luces altas. Y eso es correcto. Con luces altas alcanzamos a ver esas distancias y es correcto. Tratándose de la conducción adversa con lluvia, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta? A, es más peligroso conducir cuando recién comienza a llover. B, es más peligroso conducir cuando ha dejado de llover. C, es más peligroso conducir cuando llueve levemente. Muy bien. La mayoría me dice que es más peligroso conducir cuando recién comienza a llover. Vamos a ver claramente que eso es correcto. Recuerden que las primeras gotas de agua, al mezclarse con el polvo y posible aceite que pueda haber en la carretera, claramente que es peligroso. Cuando la calzada está con hielo, la distancia de frenado puede ser A, 5 veces la distancia normal. B, 2 veces la distancia normal. C, 10 veces la distancia normal. D, 7 veces la distancia normal. D, 7 veces la distancia normal. Muy bien, Katherine. Excelente. 10 veces la distancia normal. Y eso es correcto. ¿Cuál de estas afirmaciones, tratándose en la que es falsa, tratándose en conducción con niebla? A, con niebla existe el mismo peligro que cuando comienza a llover. B, con niebla se aumenta la adherencia de los neumáticos. C, con niebla se reduce la visibilidad. ¿Cuál es falsa? Muy bien. La mayoría me dice que la niebla, con niebla se aumenta la adherencia de los neumáticos, y eso es completamente falso, porque ocurre todo lo contrario. Y recuerden que la niebla también es agua, es agua en suspensión. Por lo tanto, claramente que puede haber algunos problemas en la conducción con niebla también. Muy bien. Ha sido un placer. Hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles que mañana vamos a ver un capítulo doble. Mañana vamos a hablar sobre conducción eficiente e informaciones importantes. Recuerden que mañana tenemos tema doble, porque tenemos esta semana dos días feriados, ¿verdad? Y la idea es que alcancemos a ver la mayor cantidad de temas. iPhone de Anto. ¿Sería verdadera de la pregunta que vimos? Con niebla, la de la niebla, con niebla existe mucho más peligro que cuando comienza a llover. Claro que es verdadero. Es completamente verdadero. Sí. Y nos están preguntando por la falsa. ¿Ok? Muy bien. ¿De qué, pues, Anton? Ha sido un placer. Nos volvemos a encontrar. Hoy día a las 21 horas se repite este mismo tema. Y si no, mañana volvemos a hacer y nos volvemos a encontrar con un tema doble. Que tengan excelente día, que tengan un excelente tarde, cuídense mucho y nos volvemos a encontrar prontamente. Estén bien. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.